¿Qué tal amigos? ¿Qué tal mi gente? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Como lo vimos en este episodio anterior de Survivor, se cumplió los spoilers al pie de la letra, lo que se venía anunciando tanto los sentenciados como el eliminado de esta semana, el séptimo eliminado de Survivor México. La verdad es que una salida, creo que en esta ocasión, pues, si podríamos hablar de alguna salida que quizás llega a ser injusta por el cómo lo mandaron, a final de cuentas, en Survivor, yo pienso que es uno de los realities que te da la oportunidad de salvarte por ti mismo, ¿no? Porque te vas a un duelo de extinción en el cual tienes la oportunidad y hasta dos veces tienes dos oportunidades de poder salvarte, de poder continuar tu historia. Es decir, ya vemos que van tres al duelo de la extinción y de esos tres, primero uno se salva y los otros dos, pues, ya se van a un duelo definitivo. Y en esta ocasión sale Karim. La verdad es que Karim creo que es uno de esos pocos, pues, que realmente fueron a vivir Survivor a todo lo que da, por una buena o por mala causa, por malas circunstancias, quizás muy ajenas a él, pero la verdad es que fue alguien que se fletó al exilio cuando estaba, casi siempre lo que tenían oportunidad lo mandaban. Lo utilizaron como comodín, palabras de su propia tribu. Tuvo problemas con Ahomi en su momento, intentó arreglarlos, a algunos les caerá bien, a algunos les caerá mal, pero creo yo que el caso y la historia de Karim en Survivor tuvo un paso difícil y creo que siempre afrontó todo con la cara en alto, ¿no? La verdad vimos a un Karim en algún consejo cuando él dijo ya no quiero estar aquí y cuando me vaya a exilio y regreso, ya no quiero seguir. Después cambió el chip, ¿no? Lo vimos en una ceremonia, perdón, de esa cuando los mandaban a exilio. Cuando regresó del exilio, pues, fue a competir. Él tuvo inclusive la oportunidad en algún momento de cambiar de tribu y él dijo, aquí me voy a quedar. Creo que los jaguares en ese momento no estaban bien y se quedó ahí. O sea, Karim es alguien que para mí sí fue a vivir una experiencia de Survivor realmente difícil. Y creo que Sal en esta ocasión, él se quejaba del tema de que en este duelo de extinción, pues, una ráfaga de viento y demás, o dos ráfagas de viento. Pero creo que este es el riesgo, ¿no? Realmente este es el riesgo de irte a un duelo de eliminación. Como lo he dicho muchísimas veces, un mal día, tarde o noche, la puede tener cualquiera. Hace alguno de los más fuertes. ¿Cuántas veces hemos visto en Survivor y en otros realities que termina saliendo alguien fuerte por cosas completamente increíbles? En esta ocasión creo que, a final de cuentas, pues, no le favoreció este enfrentamiento. Porque vimos tanto a Jackie como a Catalina tener una, pues, no sé, mejor postura al momento de hacer esto. Tener más templanza, tener ese grado de quedarse más estáticos. O sea, de verdad creo que se adaptaron mejor. Sería la palabra que buscabas. Se adaptaron mejor a esta competencia, a este tipo de enfrentamiento. Que, pues, este para mí sí estuvo más complejo que el otro de donde salió Christian, ¿no? De ir poniendo las maderitas para hacer, perdón, efecto dominó y que cayeran. A final de cuentas, aquí yo vi un duelo que, pues, combinaba más factores. Y en el cual creo que pudo salir cualquiera. Tanto Karim como Jackie. O sea, la verdad, Jackie ha seguido avanzando ya. Mi risa sarcástica porque creo que sí ha tenido, inclusive, el factor suerte. En esta ocasión lo vimos. A final de cuentas, por una u otra razón, ella sigue avanzando. Y Karim ha sido eliminado de Survivor. Séptimo eliminado de Survivor México. La verdad yo creo que se viene una etapa muy, pero de verdad muy difícil para los halcones que hoy han perdido a un elemento fuerte. Porque caería bien o caería mal en su tribu. Tuviera diferencias con quien sea. Pero la verdad es que la salida de Karim debilita mucho a los halcones, ¿eh? La propia Naomi ahora sí, pues, concernada, ¿no? No sabía qué es lo que había pasado cuando caen las piezas de Karim a la arena. La vimos ahí, inclusive, hacer este gesto de no lo puedo creer y agarrándose el cabello. Pero, pues, a final de cuentas, lo decidieron mandar, ¿eh? Decidieron mandar a Karim cuando pudieron haber mandado a la misma Kate. O sea, creo que tuvieron oportunidad de salvarlo, de hacer algo por el bien de la tribu y a la decisión de David. Si es que la tomó él solo, si tú crees que fue manipulado, pues, coméntame aquí abajo en los comentarios. Yo, a final de cuentas, creo que se decide mal. Creo que sí tenían que haber mandado a Kate y Kate demostró tener también esa templanza. No sabemos qué hubiera pasado realmente porque a lo mejor se hubiera ido Kate o hubiera sacado a Jackie. O sea, son cosas muy distintas. Desde el principio, perdón, yo no vi a un Karim que estuviera como que muy seguro de sí mismo cuando la prueba, cuando desde ahí empezaba a tambalearse en ese enfrentamiento de la primera etapa de esta extinción con Catalina como ganadora de eso, dejando ya todo para el segundo duelo y definitivo entre Kate y él. Yo lo veo de esa manera. En Survivor, ya hablar de las polémicas, de lo de Gabo, de lo de Kuchao, creo que sí vamos a hacer un videíto porque hay muchos puntos de vista, como siempre, cada quien tendrá el suyo, pero sí es importante tocar este tema porque creo yo que Gabo es de los menos indicados para estar hablando de esa manera y de querer balconear a alguien, ¿no? Cuando tiene una cola realmente grande que le pisen, pero pues sabemos cómo se manejan las cosas. Una es culpa mando hasta ahogando. Pero bueno, amigos, ahora sí vámonos con el avance porque qué va a pasar en el siguiente episodio. Va a estar realmente intenso, ¿eh? Por si algo faltaba en Survivor, ahora ya vemos lo de Yusef que para muchos es un golpe durísimo. Pero bueno, vemos que empieza el avance con la situación de los halcones un poco molestos por la burla que les hicieron los otros. La verdad es que los otros sí han andado de fanfarrones, ¿no? El tema de Jackie sabemos cómo es. El tema de Jackie, así como puede estar bien, al otro día está mal, digo, con la tribu, ¿no? Hemos visto que no la quieren, luego están abrazándose, o sea, realmente es una montaña rusa de emociones todo lo que pasa ahí en Survivor. Pero de que se burlaron, sí fue cierto, se burlaron y fue una falta de respeto completamente. Pero bueno, amigos, vemos que Naomi es directamente quien les encara y a Jackie se lo dice, ¿no? Cuando quieras tú y yo vemos de qué cuero salen más correas, nos vamos a medir. Yo no soy un flan, a mí no me van a comer tan fácil. Y el tiro está cantado, ¿eh? El tiro está cantado. Sabemos que Jackie en esa actitud que tiene de contestar, de creer que ella siempre gana y deja callados a los demás, pero realmente creo que hubo una burla, es cierto, hubo una burla ahí, ha habido burlas también en otras tribus. Si nos ponemos a analizar y sacarle a cada quien sus trapitos al sol, no vamos a acabar, pero hubo una burla como tal, ¿no? El hecho de que Naomi diga, pues saben que aquí estamos, creo que lo hace bien, es realmente sacar la cara por el equipo, pero en las competencias es donde se debe de ver todo. Si se enganchan con alguna actitud que tengan así, no, recuerden que realmente dice por ahí un refrán, un dicho más rápido cae un hablador que un cojo, así es que vamos a ver a final de cuentas que termina sucediendo. Sin duda alguna, fuera del tema de competencia y de lo que vemos de este enfrentamiento tipo Waterpolo y después sabemos que viene duelo por suministros, por alguna recompensa, pero lo que está llamando para todos poderosísimamente la atención es el tema de Josef. En las filtraciones ya lo sabíamos, en las filtraciones ya se habla de lo que pasa, ya sabíamos que iba a Josef pues a robar comida, por decirlo de alguna manera, Warrior tiene ahí este cofre y saca las aguas, las cocas, o sea se ve como que es algo más o menos así, no, más beber, pero mucho ojo porque creo que es desafortunadísimo en este momento para Josef. ¿Por qué? Porque ya vemos la mirada de las otras tribus, no, de diciéndole a ver, a ver si de veras ahora sí, no, se le está pues saliendo todo de las manos a Josef, el propio Julián en ese momento con cara de ándale papito, a ver ahora sí qué vas a decir, cómo te vas a expulsar. Ahora recordemos que para muchos Josef tiene esta situación del discurso de navegar siempre con esa bandera de querer hacerlo todo bien y por el otro lado como quien dice por ahí popularmente de aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Yo lo diría de esa manera cuando realmente vemos que esta situación se está saliendo de control y cuando el propio Warrior le dice ¿sabes qué Josef? Mira, aquí está esto y Josef dice lo compartí con todos, creo que eso pues realmente no amenora para nada la gravedad de las cosas, ¿no? Hay que ser muy sinceros, el Warrior le está diciendo te fuiste a un lugar al que no podías pasar, te acercaste ahí y punto, realmente no hay que darle más vuelta amigos, no hay que darle más vuelta, el Warrior lo está diciendo todo, las reglas se rompieron en ese momento, Josef tiene que ser castigado, claro que sí, no hay más, lo más grave del asunto es que ya fueron dos veces, ¿no? Realmente que se rompen las reglas de grave manera, el tema de las proteínas donde él dijo yo nada más pensé pero ya no traigo nada, pero a final de cuentas amigos por una o por otra razón el atolito de Coco les estuvo cayendo muy bien, ahora el tema también de que pues lo compartió con todos, creo que debe de haber una sanción durísima porque si no, esto se está volviendo una auténtica pachanga en un reality donde el objetivo de esto es ir a sobrevivir, es ir a competir por la comida, que si hablamos de un tiempo que de un video atrás, perdón, que realmente es esta situación no nada grata, ¿no? de ver que están compitiendo por un plato de comida, por unas raciones pequeñas, no es muy grato pero es el formato que tiene este reality y de eso se trata, de sobrevivir con lo mínimo que se pueda, creo que es el eje central de este formato del reality, así es que Joseph sí tiene con justa razón que ser castigado y Joseph sí tiene también que de aquí en adelante tener otro tipo de actitudes, ¿no? navegar siempre con la bandera de yo soy correcto, de yo trato de hacerlo todo bien porque de nada sirve estar en un lugar rodeado de muchísimas cámaras y en algún momento te van a descubrir y todo tu discurso que diste anteriormente pues donde queda realmente ahora se usa en tu contra, ¿no? como dicen todo lo que digas ahora puede ser usado en tu contra y en esta ocasión va a ser así, va a estar la presión durísima sobre él y vamos a ver qué tanto le puede afectar a Leon Líbanes. ¿Dónde creen que andes no olvides sonreír? Nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten, quédense atentos porque si vienen hay unos videitos que vamos a estar subiendo acerca de todo lo que está pasando en Survivor que es una auténtica locura. ¿Dónde creen que anden? No olviden sonreír, yo fui Mavsus Proyecto TV te deseo que tengas un excelente, pero excelente fin de semana ya sabes, pórtate mal pero cuídate muy bien y nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!